Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. Por lo tanto, vamos a procurar querernos, amarnos, comprendernos, porque de lo contrario, los que están en el otro lado lo van a pasar muy mal. Y no queremos que sufran. Porque si conocen la situación estarán tranquilos. Pero si no la conocen y vienen a vernos cuando estamos en el cementerio, pobrecitos. Pero si estamos en casa y le llamamos, no os ha pasado nunca que entráis de la calle a vuestra casa y hay un olor especial. Este aroma le llevaba ese ser que se ha ido. Pues yo no he echado esa colonia, ni ese ambientador, ni ese olor. ¿Por qué huele así? ¿No será que está allí esperándonos? ¿No será que ha venido a visitarnos? Lo que ocurre es que no tenemos sensibilidad y no los vemos, no los oímos. Pero sí olemos su aroma, su perfume. Qué bueno, ¿no? No os habéis fijado nunca cuando vais por la calle, a mí es que me ha pasado. Y pasa alguien con un olor de a colonia, a perfume, lo que sea. Y dice, ay, esa colonia, esa colonia la llevaba mi hija. Te vuelves, miras a la persona y se parece a tu hija. ¿Por qué será? ¿Será que nos están diciendo algo? Prestad atención, porque no, a pesar de que todos somos médiums, en mayor o menor estado, unos mucho, otros poco y otros casi nada, pero los espíritus nos hablan, nos ponen aromas, cuando estamos en casa recordándoles, siempre hay una brisa que notamos que, ah, mira, está aquí. Podemos hablarle, aunque no le oigamos, no importa no oírle, pero sí podemos hablarle, sí podemos comentarle, ¿cómo estás? Mira, nosotros bien, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, pero contar lo bueno, que lo malo ya tienen ellos bastante. No permitamos, pues, que es echar de menos se convierta en motivo de angustia y de opresión. Usemos los filtros de la confianza y de la fe para dulcificarlo con la comprensión de que las relaciones afectivas no terminan con la muerte ni en la sepultura. El amor es la esencia de la vida y permanece y se prolonga indestructiblemente hacia las moradas del infinito que es el puente sublime que sostiene la unión entre la tierra y el cielo. Y si en esos momentos de vocación somos capaces de orar tranquilos y serenos rociando las flores de la nostalgia con la bendición de la esperanza es fácil que sintamos a ese ser querido que ha venido a vernos que nos va a envolver suavemente nuestro corazón que nos va a dar alegría y paz y le vamos a ayudar y él nos va a ayudar a nosotros en cuanto pueda pero no le pidamos cosas que no sabemos si puede hacer. Hoy se ha muerto mi padre pero es que yo desde que se murió mi padre es que yo noto que está todo el día conmigo me ayuda como me ayuda y tú como lo sabes si a lo mejor el pobrecillo todavía está dormido o está en un hospital o vete tú a saber cómo está el pobre piensa en él sí con alegría pero te estará ayudando tu ángel guardián porque cuando una persona muere no siempre desde el primer momento nos está ayudando tiene que aprender tiene que ir al lugar que le corresponda porque la muerte es como la sala de urgencias de un hospital tú te pones malo ahora y te vas a urgencias no le pasa nada toma una inyección y a casa no, usted sí se tiene que quedar unos días aquí en observación no, no y a usted hay que operarle pues esto es igual cuando vamos al otro lado a cada uno nos mandan al lugar que nos corresponde ¿dónde? ah ya lo veremos allí y cuando nos expliquen y cuando comprendamos y cuando sepamos lo que ocurre entonces ya quizá quizá podamos ayudar a los que aquí han quedado que a lo mejor la ayuda que nos dan es la que de vez en cuando nos dicen continúa no te pares resiste porque sabe muy bien por qué sufrimos no nos va a quitar el sufrimiento nos va a decir ten paciencia continúa que siempre hay una razón el hecho de que no la comprendamos ahora no significa que no tengamos que pasar por ella somos espíritus eternos que estando transitoriamente prisioneros en la carne no podemos olvidar que nuestra morada definitiva y legítima se sitúa en los planos espirituales pero no debemos ir antes de tiempo solamente cuando nos llamen y allí ampliaremos nuestro aprendizaje a medida que superemos las imperfecciones que aún tenemos en la reencarnación en esos mundos densos como la tierra aquí por eso sufrimos tanto porque no es un planeta tan dulce tan maravilloso pero hemos estado en otros peores no penséis que hemos nacido aquí la primera vez hemos nacido en otros lugares y poco a poco vamos subiendo por eso para nosotros la tierra ya es un lugar hermoso para el que no lo comprenda dirá es que no hay más que dolor y muerte y guerras y luchas sí pero los hay peores lo que tenemos que procurar es aprender para cambiar para ir a sitios mejores donde no hay guerras no hay hambre no hay niños en la calle tirados muertos de hambre no hay nada que produzca dolor y llanto hay armonía hay paz hay serenidad que es lo que todos deseamos por lo tanto ya estamos aprendiendo primero a respetar la muerte y a saber que vamos a morir todos a no tener la miedo a seguir caminando con ella vale muy bien si ya lo sabemos que estás aquí vale pero no por eso voy a estar todo el día llorando tenemos que aprender a mirarnos hacia adentro para cambiar para procurar que nuestra próxima reencarnación sea mejor porque si hacemos de la reencarnación una estancia de vacaciones marcada por la comodidad y la indiferencia lo vamos a pasar mal si cultivamos el bienestar y la seguridad en el suelo engañoso de los intereses inmediatos alejados de los objetivos existenciales fatalmente sentiremos miedo a morir ¿por qué? porque nos lo estamos pasando muy bien tenemos mucho de todo y si nos morimos nos lo quitan pues no no hay que tener miedo vamos a tener solamente lo que merecemos pero ya estamos con las mismas tú tienes de todo y yo no tengo nada ah porque ella se lo merece y yo no a lo mejor en la próxima me lo merezco o quizá lo tuve antes y no lo utilicé correctamente por eso ahora me lo han quitado todo las reencarnaciones son para que aprendamos a corregir a ver que la vida no es solamente comer, dormir y trabajar que hay mucho más y eso es lo que tenemos que ver para aprender y que nuestra próxima reencarnación sea un poquito mejor porque al final todo eso va a quedar atrás y algo en lo más íntimo de nuestro ser nos dice que seremos cobrados por comprometer la vida y por nuestra falta de preparación para la muerte aquellos que caminan alejados de las finalidades de la jornada reencarnatoria constatarán desalentados y tristes que la muerte ángel libertador para los que ya saben que deberían mostrarse maravillosos bueno no maravillosos sino maravillosos horizontes solamente les van a revelar las pesadas cadenas que se colocaron al hacer de la existencia un ejercicio de inconsciencia retrasando el esfuerzo de la propia renovación tenemos que aprender a darnos cuenta que siempre hay una razón para todo lo que nos ocurre y tenemos que aprender a no quejarnos tanto porque tenemos en nuestro propio beneficio la eternidad y va a llegar más tarde o más temprano pero va a llegar reconociendo que no somos meros aglomeradores celulares dotados de inteligencia seres biológicos que surgieron en la cuna que van a desaparecer aniquilados en la tumba no hay muchas personas que como no creen en el otro lado piensan voy a vivir la vida lo mejor que pueda porque como todo se acaba en el cementerio que hago mal bueno ya me lo perdonará Dios ah me voy a confesar un poco antes y ya me lo perdonan todo si si te van a perdonar si cuando llegues al otro lado y veas que existe lo que tú creías que no existía vas a tener un gravísimo problema somos espíritus eternos ya existíamos antes de nacer y continuaremos existiendo después de la tumba es necesario en función de esta realidad que superemos las ilusiones estériles a fin de libres y firmes busquemos los valores de la virtud y del conocimiento que es nuestro pasaporte para las gloriosas moradas del infinito es difícil definir cuando seremos convocados al más allá porque la muerte es como un ladrón nadie sabe cómo ni cuándo ni de dónde vendrá pero llega lo ideal es estar siempre preparados viviendo cada día como si fuese el último y de esta forma no sufriremos tanto cuando nos llegue debemos aprovechar íntegramente el tiempo que nos resta en el esfuerzo disciplinario y productivo de quien ofrece lo mejor de sí mismo en pro de la edificación humana debemos ayudarnos unos a otros en todo lo que podamos debemos trabajar para estar juntos para no tener esa cosa de y a mí que me importa lo que a ti te pase solucionatelo tú ¿por qué te lo voy a solucionar? yo no si no es que se lo soluciones es que le ayudes porque a todos nos gusta tener un hombro donde llorar cuando tenemos problemas aunque no nos puedan ayudar y esto lo repetimos todos los días todas las semanas porque todos necesitamos de alguien que nos escuche que a lo mejor mira no te puede ayudar no importa me estás escuchando y con eso me vale ya sé que alguien dirá sí sí pero le ha soltado el muerto a la otra no no le ha soltado nada porque la que le ha dejado la persona que le ha dejado el hombro para llorar le está ayudando le está dando calma le está dando serenidad que es lo que todos necesitamos porque a todos en algún momento de nuestra vida nos falta la serenidad la calma entonces si somos capaces de ayudarnos unos a otros vamos a tener un feliz progreso en la patria espiritual que es lo que todos necesitamos porque anda que si después de estar aquí llorando y sufriendo llegamos al otro lado y tenemos que llorar más no ya hemos llorado bastante ya hemos sufrido bastante así que tenemos que hacer el esfuerzo de procurar cambiar ser mejores personas para que nuestro futuro sea mejor como nos dice un viejo proverbio oriental cuando naciste todos sonreían solo tú llorabas claro porque sabías lo que te esperaba vive de tal forma que cuando mueras todos lloren y solo tú sonrías ¿por qué? porque te vas al mundo a tu hogar donde te están esperando los que te quieren los que te cuidan los que te esperan así que igual que aquí procuramos ser personas que llevan las leyes a rajatabla para no cometer errores para no tener que estar que ser detenidos para no tener que ir a la cárcel para esas cosas para no tener un abogado cerca si le tenemos porque es amigo porque cuando tenemos un abogado cerca es que hay un problema no pues déjale como amigo nada más vamos a tratar de seguir adelante comprendiendo que podemos cambiar nuestra vida no se va a ir del día a la noche los problemas que tengamos pero como ya sabemos que hemos traído deudas del pasado que tenemos que pasar por ellas pero como ya lo comprendemos nos va a costar menos trabajo superarlas porque ahora dices bueno y por qué sufro yo tanto con lo buena que soy mira que lo que me pasa me pasa esto y me pasa aquello y me pasa lo otro y me pasa no sé qué pero cuando sabes que nada pasa por casualidad lo que dices es bueno pues dame fuerzas para superarlo dame fuerzas para seguir adelante dame fuerzas para no decaer no le vamos a pedir que nos lo quiten porque no pueden quitárnoslo no deben quitárnoslo pero estamos aprendiendo para en la próxima reencarnación no cometer los mismos errores porque ahora todo esto que nos ocurre es producido por el pasado que habremos hecho bueno hay unos poquitos que les hacen regresiones y todos han sido Cleopatra Napoleón o no sé cuántos más qué suerte tienen todos yo no he visto a nadie que diga yo fui una prostituta no, no yo fui una lavandera no que va yo fui una muerta de hambre no, no todas maravillosas lo mejor es de lo mejor la reina de Saba por lo menos pues no habremos sido de todo pero qué más da lo que hayamos sido si lo que importa es lo que seamos de aquí en adelante que es lo que nos va a ayudar a progresar a seguir cambiando a encontrar dentro de nosotros aquello que nos falta para que nuestra próxima venida no sea tan dura porque nadie nadie vive completamente feliz los espíritus dicen que no conocemos la felicidad solamente pequeñas gotitas de vez en cuando que nos dan pero no conocemos la felicidad ya la conoceremos claro que sí igual que hemos sido capaces de venir a este planeta iremos a otro mejor porque nos estamos esforzando en comprendernos en querernos y en darnos cuenta que todo lo tenemos que hacer nosotros por mucho que nos ayuden que está muy bien que nos ayuden si nosotros no nos esforzamos y estamos esperando a que los demás nos lo den todo yo aquí me quedo oye que me pasa esto venid y ayudarme el mérito lo tendréis vosotros yo no porque no he hecho nada no el esfuerzo que hacemos para seguir adelante para procurar cambiar y para que nuestro futuro sea mejor lo vamos a poner nosotros y con esa idea vamos a terminar la charla de hoy y ahora si queréis preguntarme algo pues lo hacéis más arriba más arriba ahí bueno no me aplaudáis mucho que luego me pongo yo muy tonta y con el esfuerzo que me cuesta quitarme la vanidad me la estáis haciendo aunque vuelva otra vez venga a ver que queréis saber que contamos que decimos nada dime una pregunta muy intensa que le facilita a un cadáver fallecido la cremación o el enterramiento da igual eso es indiferente todo depende del conocimiento que tengan es decir den en cuenta que si tiene algo de conocimiento se puede ver que le están quemando y se asusta puede ver que le están metiendo en el nicho porque ahora ya no entierran te meten en un nicho y se asusta pero si tienes conocimiento dices adiós bonito que yo me voy ahí te quedas esto cuando me canse lo tiro esto es mi vestido pero esto no soy yo mi espíritu es el que vuela esto se va a quedar en la sepultura y se lo comen los gusanos y a mi me va a dar igual que me quemen que me entierren o que me echen a un cementerio les tengo dicho a mi familia allí donde me muera me dejáis ni gastéis dinero en traerme a Madrid que no es necesario que se quede ahí y se lo comen los gusanos yo me voy a marchar eso es lo que pretendo conseguirlo ya veremos lo que me cuesta conseguir irme a un lugar mejor pero da igual todo depende del conocimiento que cada uno tenga porque hay quien ve su propio entierro el libro que me recomendaste la crónica de no despertar es de lo que a ti te tiene traumática eso no me tiene traumática al revés está ayudando es algo como que me entiendes como que él ve todo el proceso porque él no acepta en un momento que él ha fallecido se piensa que está soñando claro entonces él se ve pues que todo la gente que va al tralatorio cuando le meten en la caja pues que es que bueno que luego cuenta más cosas pero que eso que el primero es como que no tiene vamos a ver tú estás segura de que estás leyendo ese libro en ese libro no se ve en la caja en el entierro se ve en el cementerio porque está nueve años fuera de la caja viendo como se le comen los gusanos porque él en realidad cuando despierta va a meter los pies en las zapatillas y no caben las zapatillas son más pequeñas entra su mujer y ve que no le saluda dice ya estoy despierto si estoy aquí entra y no me dice nada hasta que se comprende lo que ha pasado pero porque era un materialista una persona que tenía mucho dinero era muy materialista de hecho como no se pudo casar con la figura que quería bueno más cosas se me ha generado una duda cuando hablas del cordón de plazo del cordón fluídico de cuando dormimos la materia es lo que descansa pero que el espíritu sale que veníamos los cordones que están aquí con el espíritu con el cuerpo se me genera la siguiente pregunta ¿existe la posibilidad de que en un viaje astral o como se denomine que el espíritu se pierda y no vuelva al cuerpo y el cuerpo se quede como en coma? el cuerpo tira te levantan por la mañana despierta que es hora de ir a trabajar y el espíritu usted donde está y te levantas así un poco aturdido pero te levantas el espíritu no se pierde aunque haya muchos cordones por ahí cada uno sabe cuál es el suyo no te preocupes que no te ¿cómo? cuando se está en coma en coma es otra cosa pero en coma el espíritu tampoco se va se queda ahí sufriendo y viendo lo que pasa vamos a ver cuando se está en coma tenéis que tener cuidado porque la persona oye o no oye y yo lo digo porque he tenido la experiencia no porque yo haya estado en coma pero un hijo mío estuvo en coma y estábamos en urgencias y entonces en urgencias no te dejan entrar pero yo entré y viene y me dice la enfermera y dice mira ponte esta bate y haces creer que eres enfermera y viene un médico así muy y me dice así que usted trabaja aquí y como yo no sé mentir pues le digo no señor no trabajo aquí me lo ha dado una enfermera para que ustedes no me echen pero no me voy a ir porque ese que hay ahí es mi hijo y si mi hijo está ahí yo también aquí y entonces bueno se fue por lo que fuera allí había otro señor en otra camilla y yo le decía a mi hijo vamos a orar hijo vamos a rezar vamos a rezar el padre nuestro para que nos ayuden y el de la otra cama se levantaba y decía esta mujer está tonta si el hijo está si está en coma si no se entera y yo recé el padre nuestro en voz alta y cuando mi hijo se despertó me dijo he rezado el padre nuestro contigo mamá y luego me lo dijeron los médicos es que el oído no se pierde por eso cuando tengáis algo a alguien en coma no habléis cosas que no debéis porque lo oyen darle ánimo que sigan adelante que no va a pasar nada que todo va bien y ya está porque ellos mismos se sentirán mejor más cosas ah ya dime porque yo enseguida me voy dime si es una pregunta imaginemos que como asignatura ponen en los colegios el arte del buen morir de pequeñito ya nos enseñan a a saber morir nos enseñan a saber morir esto cambiaría cambiaría un poquito el cuento de nuestra vida elisabeth cubre ross se pasó la vida enseñando a bien morir a la gente las pasó canutas era doctora la echaron de mil sitios porque decían que estaba loca no estaba loca elisabeth cubre ross escribió varios libros y enseñó a muchas personas a saber morir cuando estaban en los hospitales medio muriéndose cuando ya sabían le queda poco y eso lo saben los médicos las enfermeras y todo el mundo y esta mujer ayudó muchísimo a los moribundos por eso si aprendiéramos a saber morir cuando llegásemos al otro lado no nos sentiríamos tan solos seríamos capaces de decir a nuestro ángel guardián ayúdame ayúdame a seguir ayúdame a despertar y que no me encuentre solo ¿por qué? pues porque es bueno que sepamos estas cosas porque van a ocurrir lo que no sabemos si se nos va a tocar la lotería o no a mí no porque como no juego pero bueno pero morirme me voy a morir como todos hoy, mañana o dentro de 100 años yo que sé ¿qué más me da? voy a morirme pero yo como os decía antes cuando se va a una ciudad nueva yo ya llevo mi mapa yo ya sé que lo primero que voy a hacer es pedirle a mi ángel guardián que me ayude que para eso está a mi lado que me ayude a despertar a no encontrarme sola a saber dónde ir y otra cosa que me parece importante en ese proceso de morir es las voluntades anticipadas de uno porque realmente muchas veces ocurre que la familia en el transcurso de ese morir toma decisiones que a veces no son las que uno realmente quiere y ese morir consciente o ese dejar de repente esa tranquilidad que uno necesita en el momento de esa trascendencia no la consigue entonces creo que es importante tener ciertas voluntades anticipadas para facilitarle tanto a los médicos como a los familiares bueno pero como tú ya lo sabes tienes una gran oportunidad para cuando las familias estén dando la lata decirles cálmese no les vas a decir que están aquí los espíritus desprendiéndoles porque te van a llamar loca uy está como está cálmense déjenle que se vaya tranquilo o tranquila y entonces se darán cuenta y dirán es que estamos haciendo aquí el tonto tienes una buena oportunidad sabes lo que pasa y tú te lo vas a encontrar un día sí y otro también por eso ayuda lo que puedas pero disimula porque la gente es muy desagradecida y lo que van a pensar de ti no te conviene porque lo que van a hacer es mandarte vibraciones negativas y tú lo que estás tratando es de ayudar por eso cálmense no griten déjenle que se vaya despacito lo que a ti se te ocurra que en ese momento te van a inspirar y entonces la familia se va a callar un poco no todas porque las hay que parece que solo se ha muerto o es un muerto y todos los días están los sanatorios llenos pero bueno en fin la última que nos vamos no le dejo porque no me ha sujetado esto si habían dos venga has dicho antes que pero te las contesto con una condición porque yo cobro todo lo que hago que vuelvas que vuelvas otro día pues ya está entonces te contesto venga has dicho que todo tiene una razón todo imagino que te refieres que hay una ley de causa y efecto claro nosotros hemos resultado de todo lo que hemos hecho exactamente muy bien comprendido tú no eres de nuevas ya lo sé porque la gente normalmente no sabe la ley que tú acabas de mencionar que es una ley divina ya la tengo que comprender y la otra cosa nosotros programamos antes de nacer todo todo también la muerte todo todo lo que pasa es que al llegar aquí no lo recordamos pero programamos todo y sabemos el tiempo que vamos a vivir todo porque hay muchas enfermedades que vienen de allí hombre un catarro lo coges aquí una pulmonía la coges aquí pero hay enfermedades muy duras que ya vienen de allí las trae el espíritu y nosotros lo hemos aceptado como hemos aceptado a nuestros hijos antes de nacer hemos sido llevados allí elegimos el lugar la familia todo la familia nos la eligen ellos es decir ellos planificamos nuestra vida junto con los espíritus ellos son los que dicen mira María Jesús en esta vida te conviene casarte con esta persona y vas a tener dos hijos un hijo y una hija y tal y cual y por aquí y por allá y vas a tener esto aquello y lo otro y yo digo ah si 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 bueno pues venga porque vas a tener esta enfermedad por esta razón y yo digo bueno pues tenéis razón si es que la tengo que tener bueno pues venga digo que si y lo acepto cuando llego aquí pues a lo mejor me acuerdo de lo que no hay que acordarse o lo acepto todo y lo llevo con buen ánimo todo va a depender de nosotros porque la cuestión está es que al nacer todo lo olvidamos pero nuestro íntimo si sabemos lo que pasa si conocemos las cosas por eso por muy mal que nos vaya en la vida no es porque a Dios se haya sentado en una nube y haya dicho ay mira esta tontita que se cree que es importante ya verás tú se va a caer y se va a romper una pierna pues vaya un Dios ¿entiendes? no me he caído porque no he visto no he mirado como debería por donde iba y me he caído y me he roto una pierna que es lo menos que me podía haber pasado nada pasa por casualidad pero tenemos que acostumbrarnos a aceptar lo que tengamos de buena fe con buen ánimo por muy duro que sea porque a veces es duro a veces es duro que dices mira yo algunas veces le digo déjame respirar un poco mañana lloramos otra vez pero hoy déjame respirar que ya no puedo más pues haced vosotros lo mismo cuando tenemos esos días tan malos que hay días que son muy malos hay días que son una bendición pues déjame respirar y mañana Dios dirá porque es la única forma de continuar todos lloramos todos sufrimos y todos reímos mirar mi madre me decía tú el día que tengas ganas de reír ríe aunque el resto del mundo esté llorando porque mañana vas a llorar tú y el resto del mundo va a estar riendo y es verdad y es verdad así que vamos a vivir nuestra vida lo mejor que podamos en las mejores condiciones y siendo cada día mejor persona ¿para qué? para que cuando nos vayamos de aquí nos den la oportunidad de ir a un lugar mejor ¿de acuerdo? pues venga gracias por haber venido por estar aquí somos salud mindalia.com somos espiritualidad mindalia.com somos conciencia mindalia.com mindalia.com somos la comunidad de la nueva conciencia de la nueva conciencia mindalia.com tienes que darleened